¿Estamos en un tiempo de libertades o cómo ves el panorama periodístico? Sí, creo que sí. Digo, lo curioso es que luego están buscando información personal que no está muy bien, pero realmente comunicando el deporte, que es a lo que yo me dedico, es lo máximo en la vida. La verdad es que el mundo deportivo tiene unas historias fantásticas. Siendo actriz, es lo que más amo hacer, contar historias. ¿Cómo ves el deporte en México? En el sentido de que no tenemos un alcance tan grande como puede ser un supertazón en México, un espectáculo deportivo que pueda atraer todo ese tipo de atención como un aparador. Bueno, lo que pasa también es que las ligas americanas lo han hecho perfectamente bien y tienen un molde muy, muy bien específico para que la liga crezca, no cada uno de los dueños. Cosa que aquí en México, justo ayer lo comentaba, o sea, no puede ser que, por ejemplo, la liga MX se haya jugado ya la jornada 9 y en este momento se esté jugando la jornada 8. Es como de, ay no, vamos a cambiar esto, vamos a hacerlo, tú vamos a probar acá. No, no hay una estructura y no hay una ética que sea responsable para seguir estando en esos estándares. Para mí justo eso es lo que sucede. Y tiene esa gente en la CONADE, por ejemplo, que se roban las becas, según dicen, comentan, yo no lo sé, es cierto, y que no están haciendo las cosas como deben ser para ayudar al deporte. Lo he comentado con muchos deportistas, con muchos amigos a los cuales necesitaron la beca y que son grandes atletas mexicanos y por eso creo que es lo que más le falta a México. Por último, ¿la liga femenil de fútbol está más abandonada por los comunicadores que por los espectadores? No, no creo que, de hecho, los espectadores van muchísimo y es algo como lo que se acaba de meter de polémica, Rafael Nadal, espero no meterme yo jamás en eso, pero si generas va a haber mucho dinero para eso y creo que eso es lo único que les falta, un poco más de, sí de estar comunicando lo que está pasando y por ejemplo, ahorita le ganaron 8-0, no me acuerdo a quién, pero les acaban de ganar en la Copa Oro las chavas y lo hacen muy bien, o sea, la verdad es que creo que el deporte en México está padre, solo que falta apoyo.